Y después de dos años en producto de la pandemia, lo que vuelve es la Feria Internacional de Artesanías. Algo que a muchos les gusta ir, muchos sanjuaninos les gusta ir a esta feria. Bueno, atención porque esto va a ser en el próximo mes, en el mes de mayo, en el Costanera Predio Ferial, en el departamento Chimbas, un lugar muy amplio. Al ser tan amplio, da la posibilidad de que haya muchos más puestos y también incluso estacionamientos. Esto va a ser desde el 5 al 15 de mayo. Todavía no se conoce el precio de las entradas. Después de dos años que estuvimos ausentes, vamos a volver a realizar la Feria de Artesanías con un agregado muy lindo que, bueno, la vamos a realizar ahí en el predio Costanera, en Chimbas, que, bueno, que creemos como organizadores que nos va a dar el salto de calidad que la feria necesita debido a las prestaciones del predio. Y, bueno, todo lo que hay ahí adentro, ¿no? Sin duda es un lugar mucho más espacioso y que también cuenta con un estacionamiento amplio. Sí, vamos a contar con un estacionamiento amplio. Y, bueno, nada, súper espacioso, mucho más cómodo. Entonces, donde vamos a poder desarrollar el evento, la verdad que hay muchas comodidades. ¿En qué etapa de la organización están? ¿Cómo vienen con la convocatoria de los artesanos? La convocatoria de los artesanos la estamos por realizar. Ya en esta semanita, si Dios quiere, vamos a alargar las fechas de fiscalización. Así que, bueno, nada, ya se van a ir enterando. Estamos en la etapa de armado, de traslado de materiales, de diseño de stands, de todo eso. ¡Gracias!